¿Qué decías, Coqui? ¿Cómo estás, Rani? Que te he cruzado en Villa María cuando estaba como corista de Alberto Plaza y justo estábamos al aire Exacto Bien, ¿cómo andas, Coqui? ¿Bien? Muy contenta de estar acá, un honor para mí siendo cordobesa y estar en Cadena 3 mi primera vez, es como muy lindo, agradecido por la oportunidad y bueno, acá, a contarles lo que quieran ¿Siempre la primera vez será así? Eh, yo creo que sí Vamos a ver qué pasa Qué nervios Bueno, Coqui, ¿qué pasa contigo en el futuro? porque hay un lanzamiento muy importante tengo entendido en relación a giras artísticas por el país Sí, la realidad es que después de todo lo que he vivido desde el año 2010, mi aparición televisiva que me llevó a la popularidad y a que me conozca mucha gente de todo el país gracias a Dios tomé la decisión de dedicarme de lleno a la carrera de la música es lo que me gusta cantar y de la mano de Mario Pérez que la verdad que siempre soñé poder trabajar con él como productor así que estamos empezando allá con los ensayos de la gira para el 2014 que arrancaría en enero y febrero en la ciudad de Carlos Paz y ya en marzo nos vamos de gira por todo el país Qué bien Así que estoy Vos sabés que me detuve en aquello de la Capital Federal lo de la seducción que ejercía Tinelli sobre vos ¿Era sobreactuada o realmente había seducción? ¿Él sobre mí o yo sobre él? La realidad A mí me da la sensación que vos estabas seducida por Tinelli Yo creo que a la mayoría de las mujeres les pasa de que Tinelli es un tipo muy seductor muy atractivo sobre todo para la edad que tiene y está en pantalla y todas las mujeres como que si hubiesen tenido en su momento la oportunidad de conocerlo personalmente lo hubiesen hecho Pero la realidad es que bueno, yo lo vi como un trampolín para mi carrera y no me iba a negar a estar al lado de él Así que bueno, aproveché esa oportunidad y se generó como esta especie de telenovela y había muy buena química nos llevábamos súper bien pero era su trabajo Él termina el programa y se va a su casa Yo prácticamente nunca tuve contacto con él más que en el piso o en algún camarín donde pasábamos, nos saludábamos y nada más Pero bueno, era toda esa fantasía que se generó y a la gente le gustó porque además era como una cuota de romanticismo y algo más sano dentro de lo que era la televisión o lo que es la televisión hoy en día, ¿no? Bien, ¿cuándo comienza tu actividad fuerte a nivel nacional e internacional? ¿Con Plaza? No, no, lo vamos a hacer solo Ah, perdón Estamos hablando del comienzo Yo empecé como a los 20, 21 años conocí a Alberto Plaza aquí en Córdoba Capital Él estaba grabando un videoclip en Córdoba en el castillo de Milenium ahí en la zona de Villa Allende y tengo la oportunidad de conocerlo gracias a Néstor Pérez justamente el hermano de Mario que eran los productores y me acerqué a él me acuerdo le puse un disco en el auto de mi padre como para que me escuchara cantar yo hasta ese momento nunca había cantado profesionalmente más que en bares y eventos en Córdoba pero Alberto se quedó como sorprendido porque no podía creer que yo fuese digamos amateur en el tema así que al mes a los meses se comunicó conmigo y ya nos fuimos de gira a Chile y quedé como corista ahí con él y nos fuimos por toda América durante 8 o 9 años que conocí los grandes escenarios de América Colombia Viña del Mar Perú Ecuador todo todo y ahí es como que aprendí mucho más el oficio de ser profesional desde conectar un cable de hacer una prueba de sonido hasta cómo brindarte al público empezar a entrenar la garganta en este momento sigo entrenando con lo que es comedia musical con el profesor es todo un trabajo para poder permitirle a la garganta cantar durante años ese es mi plan lo de Alberto Plaza ha sido fundamental en tu carrera fundamental Alberto siempre lo digo es mi pilar y además es un gran maestro y es una gran persona y un gran amigo personal que tengo para toda la vida es como una amistad muy especial que tenemos no solo en lo artístico de hecho la primera vez que compuse una canción fue de la mano de Alberto en Miami viajé y salió así del alma y él con su guitarra y yo cantando y compusimos una canción juntos que para mí es un privilegio un honor porque él en América Latina es un gran artista muy reconocido pero sobre todo una persona con un espíritu increíble lo amo amo Alberto muy agradecida bien esta nota comienza al revés porque quiero que me hables de tus principios en Córdoba en la canción ¿dónde nace la cantante? fue muy loco porque cuando yo era muy pequeñita sentía mucha vergüenza por cantar la primer canción que yo canté en mi vida de pequeña escondida en una sala en la casa de mi tía en las reuniones familiares fue justamente Se me enamora el alma de Isabel Pantoja compuesta por José Luis Perales y de ahí es donde nace el nombre de la gira que elegí Se me enamora el alma la canción la voy a cantar obviamente y la imitaba y era como que yo tenía que estar escondida si no no podía cantar de ninguna manera y bueno y ahí empieza toda esta historia de empezar a mamar canciones mi padre tenía un equipo de tocadiscos Ken Brown en su fiambrería y bueno empezamos a escuchar canciones como desde Nino Bravo Ava hasta desde lo más comercial hasta Daniel Toro todo tipo de estilos folclóricos internacionales y ahí empecé a mamar todo este tipo de canciones que hoy por hoy son justamente las que quiero brindar en mi show que me marcaron a mí como historia es un homenaje que les hago las canciones obviamente y creo que pertenecen a muchas generaciones desde gente de 80 años para abajo así que es como que para mí es muy fuerte el show que estamos pensando para esta gira y así en Córdoba después terminé el colegio en el colegio siempre era la que elegíamos ¿qué colegio? San José de las Hermanas Domínicas Mariana Moroni 27 tengo unas ganas ¿de qué barrio sos? ahora estoy viviendo en Villa ¿pero cuándo eras chica? siempre en la zona céntrica en el centro sí Boulevard San Juan y Corro por esa zona nos hemos mudado varias veces de pequeñitas en Arguello en Villa del Dic he vivido también como que mis padres se han ido trasladando a donde nos ha permitido el bolsillo en esa época y te decía que me perdí es que tengo tanto para contarles te decía que después bueno en el cole después que terminé la secundaria estudié prótesis dental que nada que ver con la música es como que todo lo artístico quedó ahí como tapado con polvillo no sé qué pasó en esa época de todas maneras tomé clases de piano bailaba tomaba clases de zapateo americano hasta que como a los 18 19 años empezó a aflorar esta cosa de la música y me di cuenta que era lo mío definitivamente ¿y el amor cuándo apareció? actualmente en su momento porque puede haber algún amor siempre fui enamoradiza si tuve un primer amor de muchos años desde los 16 años pero siempre fui enamoradiza porque soy como muy emocional muy sensible y bueno como que uno va tratando de manejarlo hoy por hoy estoy sola y estoy sumamente enfocada a la carrera de la música porque lleva me has dado con palo con un golpe tremendo yo estaba casi seguro pero ¿qué pasó? ahora estoy muy enfocada en la carrera de la música dice Mario me lleva mucho tiempo estudiar Ronnie canto clases de baile porque en el show voy a ver bailarinas no sé cómo es el tema está muy ocupada pero la verdad que enfocada de verdad de verdad lo digo muy enfocada en esto porque me consume muchas horas es todo artístico es baile canto planificar que la banda que los ensayos así que bueno te dedicás al chicken si no si no comer pollo comer pollo no dejamos de lado el otro animalito ya no no más quiero mirar a Mario Mario ¿qué pasa? dejala que hable me voy yo me voy no, no, no pero dejala que hable dejala que hable quiere decir lo tiene ahí contalo contalo no, no estoy sola y enfocada en la carrera esa es la realidad no te voy a mentir Ronnie no, no, no si yo no pienso que me mientas ni nada te vi un poco no convencida de lo que estabas diciendo bueno el amor está pero estoy sola esa es la situación el amor está pero estoy sola ahí está esa es la definición no vamos a continuar con el tema yo cuando amo amo pero bueno estoy sola ¿vas a cantar ahora? ¿tenéis una base para cantar acá? si quieres cantamos sí, sí bueno ¿tenemos la base? ¿cuándo? vamos se me enamora el alma se me enamora cada vez que te veo doblar la esquina perfumado de albahaca y manzanilla se enciende la luna cuando me miras se nos ha hecho tarde y entre risas y llantos la vida se ha ido yo soñando con él deshojando las noches tú viviendo con alguien que nunca has querido se nos ha hecho tarde tu sonrisa y la mía se las llevo el río tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire y volaron al aire el fuego está encendido de por qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo misma no comprendo a mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación te quiero vida mía te quiero noche y día no he querido nunca así te quiero con ternura con miedo, con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor mi voz igual que un niño te pide con cariño ven aquí y abrázame porque te quiero te quiero, te quiero te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré muy bien ¡Maldito! ¡Feliz! Encantador, encantador lo de Coqui Ramírez Coqui, muchas gracias por tu visita a usted además hemos salido de giro con los Grimaldi y a la salida del teatro tenía todas las viejitas enloquecidas diciéndome por favor que vuelva a cantar así que voy a estar ¿qué tal la experiencia con los Grimaldi? increíble sobre todo porque yo soy más de teatro de estar en contacto con la gente y salir y que estén todas ahí Coqui por favor vení a cantar la verdad que ha sido maravilloso y me ha impulsado para armar esta hermosa gira así que bueno estoy feliz feliz, feliz esto no tiene nada que ver con nada de lo que te voy a preguntar ¿qué deporte te gusta? el volei la verdad que de chiquita siempre jugué al volei y me ha dado como un físico privilegiado porque puedo ir al gimnasio bailar hacer lo que quiera ¿cuánto mides? uno más de uno 70 pero no sé cuánto nunca me medí ni nunca me pesé me miro al espejo me visto y sabe me da la sensación uno 73 aproximadamente aproximadamente uno 73 así a ojo de buen cubero cuando vienen el problema son las plataformas muchas gracias ha sido un placer hay gente gente tengo que mirar que me lo lo que euro una